Dice, ¿esto es lo que has copiado? Es que ni el resto lo copio aquí, estas son las fórmulas, las fórmulas he copiado aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué duro es ser flaco! ¿Pero qué es eso? Ya cuando lo busquen ya te reirá. Pero si es que todavía no sé cómo se escribe. F-L-U-F-F-E-R Tengo que calcular esto y esto. ¿Puedo o no? Pues sí. Porque una fórmula dice que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. Entonces decía que si pasa esto, ¡Ah, que no! Que pasa sumando. ¡Qué cosas, no! ¿Cómo lo hago entonces? Sí, es que no tengo ningún idea de esto. Vocabulario. Mira, voy a pasar esto para acá sumando. A ver cómo te queda tú. O no. Voy a despejar esto de aquí. Probabilidad de A unión B menos 0,4 igual a probabilidad de A intersección B. ¿Vale? Pero ¿por qué despejas es eso? Porque me da la gana. Y algo sustituyo aquí. Probabilidad de A unión B igual a probabilidad de A 0,6 más probabilidad de B 0,8 menos la probabilidad de intersección que es menos la probabilidad de la unión más 0,4 ¿Por qué ponen más? Porque le cambia el signo aquí. Menos esto. Ah, vale, vale. Sí, sí. Se lo pongo aquí, esto y aquí. Y mira, esto lo puedo pasar aquí y queda probabilidad de N1 B más probabilidad de N1 B igual a 0,6 más 0,8 más 0,4 es decir 2 por la probabilidad de la unión es igual a 1 1,2 1,2 por el tanto la probabilidad de la unión es 1,2 entre 2 0,9 A RUY A RUY A RUY 1,2